¿Cómo participar del proceso selectivo externo para trabajar en la Itaipú Binacional? Paso 1. Ingresá a la página institucional www.itaipu.gov.py y abrí el ícono ¿Querés trabajar en Itaipú? situado en la parte izquierda de la pantalla donde encontrarás todas las informaciones relacionadas con el concurso. Paso 2. En una de las casillas podrás leer el reglamento general del proceso selectivo externo de recursos humanos y en otra, podrás acceder al reglamento específico Elegí el que corresponde al cargo para el que te vas a postular para conocer las condiciones requeridas para el mismo los requisitos excluyentes y adicionales el calendario de eventos, entre otras informaciones importantes. Paso 3. Si reunís las condiciones establecidas para el cargo vacante ingresa al formulario de inscripción online disponible para el cargo al que te vas a postular completando correctamente cada uno de los campos de información requerida. Una vez enviado, recibirás un mensaje en el correo consignado en el formulario con el correspondiente PIN de inscripción para hacer el seguimiento al proceso. Es importante que recuerdes que el único canal de comunicación válido entre el postulante y la Itaipú es el correo electrónico. Paso 4. Completado el formulario online, debes confirmar tu inscripción en las sedes habilitadas por Itaipú para la recepción de los documentos mínimos requeridos para el cargo en concurso. Allí recibirás una constancia de inscripción que debes presentar en el día del examen de conocimientos generales y específicos junto con tu cédula de identidad. Paso 5. Tras participar de la prueba de conocimientos generales y específicos en las sedes habilitadas para la misma y conocer los resultados a través del portal web de Itaipú, puedes realizar el seguimiento del proceso en la casilla habilitada para el efecto en caso que continues en carrera. Te deseamos éxitos y agradecemos tu interés en formar parte del calificado plantel de empleados de la Itaipú Binacional. ¡Gracias!